¿Qué tal? Muy buenos días. Jorge Ramos está de vacaciones esta semana. Yo soy María Elena Salinas. Vamos directo al punto. La próxima semana será crucial para la reforma migratoria. Llegó al Senado. El optimismo que surgió luego que el proyecto saliera del Comité Judicial parece estarse disipando. Ahora que está comenzando a discutirse frente al Pleno del Senado, resulta haber más obstáculos de lo que se pensaba anteriormente, incluso para quienes escribieron la legislación. Hoy lo discutimos a fondo. Y comenzamos con uno de los miembros claves del grupo de los ocho senadores que presentan la reforma, el senador por la Florida, Marco Rubio. Buenos días, senador, y gracias por acompañarnos. Buenos días, María. Gracias. Senador, hace unas semanas había optimismo de que el Senado tenía suficientes votos para aprobar una reforma migratoria. Hoy se cuestiona si hay los 60 votos que se necesitan. ¿Qué es lo que pasó? ¿Los hay o no los hay? Bueno, hoy no los hay, pero yo pienso que lo va a haber. Es decir, la enorme mayoría de mis colegas, por ejemplo, muchos colegas míos que hace solamente cuatro o cinco años decían que no estaban a favor de legalizar las personas que estaban aquí ilegalmente, que no estaban a favor de crear un paseo hacia la ciudadanía, hoy en día están abiertos a eso. Simplemente están pidiendo que se asegure que la frontera esté segura y que no haya otra ola de inmigración ilegal en el futuro. Así que yo creo que si podemos lograr medidas que ganen la confianza de nuestros colegas, vamos a tener mucho más de 60 votos, pero vamos a tener que trabajar. Claro, usted dijo esta semana que estaría dispuesto a votar en contra de la legislación que usted mismo ayudó a redactar, a menos que el Senado acepte algunas enmiendas, como dice ahora, que fortalezcan aún más la seguridad en la frontera. ¿Estaría usted dispuesto a echar todo por la borda? No, yo estoy 100% comprometido al tema migratorio, la reforma migratoria, al contrario, voy a seguir trabajando para asegurarnos que eso no sea el resultado. El punto mío es que si no tenemos eso, si no podemos asegurar la frontera, si no podemos tomar las medidas necesarias para ganar la confianza de nuestros colegas, esto nunca se va a convertir en ley, estamos gastando el tiempo. Pero yo no creo que va a llegar a eso, yo simplemente pienso que si nosotros podemos llegar a una medida razonable, no tiene que ser algo razonable, pero una medida razonable para asegurar la frontera y prevenir cualquier tipo de otra ola de inmigración ilegal en el futuro, que vamos a tener más de suficientes votos para poder lograrlo. Si no lo hacemos, no lo creo que vamos a tener, pero yo creo que lo vamos a hacer. Claro que vamos a tratar de entender cómo lograr esto. En este momento la frontera está más segura que nunca, hay más de 21 mil agentes fronterizos, 651 millas de muro, más de 300 torres de vigilancia. Y el proyecto que usted ayudó a redactar tiene aún más fondos para seguridad en la frontera. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que considera que son clave para que la reforma se apruebe en el Senado? ¿Qué más quieren los republicanos? Bueno, el problema es clave, bueno, no solamente son republicanos, hay cuatro o cinco demócratas que lo están pidiendo también en el Senado. Y el punto es el siguiente, ellos lo que quieren es detallar exactamente dónde es que se van a utilizar esos recursos. Porque sí, hay sectores de la frontera que están mucho más seguros, pero quedan algunos sectores que no lo son. Por ejemplo, la área de Tucson en Arizona. Entonces, ellos lo que están pidiendo es que no se le dejen a la discreción de la administración o de las agencias, sino que en la ley específicamente diga dónde y cómo se van a utilizar esos recursos para que no haya mal gasto y no se repitan los errores del pasado. Y eso se puede hacer. ¿Ustedes pueden buscar alguna frase que lo pueda describir de esa manera? Porque hay que pensar en algo. En este momento está la administración Obama, pero dentro de 12, 13 años, cuando sean elegibles para la legalización muchos de estos inmigrantes, no sabemos quién va a estar en la Casa Blanca. Bueno, vamos a estar claros. Aquí nadie está hablando de prevenir la legalización. La legalización va a pasar. Es decir, va a seguir lo siguiente. Primero viene la legalización, después vienen estas medidas de seguridad de la frontera, y después viene el proceso de la residencia permanente. Lo que estamos hablando aquí es el sistema de residencia permanente. Lo que es legalización, eso ya la enorme mayoría de mis colegas lo han aceptado, que eso tiene que pasar y tiene que empezar al mismo tiempo que empecemos lo que es la seguridad. Eso no es condicional. La legalización no es condicional. Ahora, vuelvo y repito, sí lo podemos hacer, y eso es el punto. Detallar específicamente dónde van a ir las torres adicionales, dónde van a ir el muro adicional, dónde van a ir la cerca adicional, dónde van a estar los sensores adicionales. Detallar en específico dónde y cómo se van a utilizar los fondos disponibles. Me imagino que hay mucha presión sobre usted, senador, porque muchos lo ven a usted como la salvación del Partido Republicano. El miércoles se reunió con un grupo de unos 100 senadores y representantes republicanos. ¿Cuál es su conclusión de esa reunión? ¿Y está usted logrando su objetivo de persuadir a sus copartidarios? Bueno, buenas noticias. La buena noticia es que la enorme mayoría de republicanos, no solamente en el Congreso, sino en el país, están dispuestos a apoyar una legalización, están dispuestos a apoyar una reforma migratoria que al final del día llegue a la residencia permanente y después a la ciudadanía. Siempre y cuando, siempre y cuando se tomen estas medidas de seguridad para que esto nunca ocurra de nuevo en el futuro. Creo que eso es bastante progreso. Solamente hace 5 o 6 años muchos de estos mismos congresistas o senadores se oponen a cualquier tipo de medida. Y yo creo que eso es un progreso significante y eso ha cambiado mucho aquí el clima y el tema. Bueno, algo que preocupa en la Cámara de Representantes es que el representante Raúl Labrador abandonó el grupo de los 8 de la Cámara Baja también esta semana, ya que los republicanos insisten en que los que logren la legalización no tengan acceso a seguro médico a través de Obamacare hasta que se hagan ciudadanos. ¿Es esto un mal síntoma o es únicamente una piedra en el camino de lo que se espera de la reforma en la Cámara? Bueno, vamos a estar claros. El proyecto del Senado, el proyecto bipartidista del Senado, dice claramente que las personas que han violado la ley de inmigración del país van a estar legalizadas, van a poder trabajar, van a poder viajar, van a estar aquí legalmente, pero no van a recibir Obamacare durante ese periodo provisional los primeros 10 años. Así que yo no creo que eso debe ser tema. En términos del representante Labrador, él ha trabajado muy fuertemente sobre este tema. Y ellos tuvieron un acuerdo entre ellos, ocho, allá en la Cámara, y después uno de los congresistas al final del día se echó para atrás y desafortunadamente el esfuerzo se ha detenido. Pero creo que es importante tener una votación fuerte en el Senado, porque si tenemos una votación fuerte en el Senado de 70 votos o más, yo creo que eso ayuda a crear las condiciones para que se pueda ser aprobada en la Cámara también. Claro, se habla de la posibilidad de que en la Cámara de Representantes se aprueben temas de la reforma por separado, lo que llaman piecemeal en inglés. ¿No podría esto virtualmente destruir la posibilidad de una reforma integral? Bueno, yo creo que integral debe ser el approach, la manera en la cual se hace. Si lo quieren hacer en cinco diferentes fases, pero todos tienen que pasar, porque todos están interrelacionados, están relacionados uno con el otro. Es decir, por ejemplo, a nosotros simplemente asegurar la frontera no va a prevenir la inmigración ilegal en el futuro. También hace falta un programa de trabajadores temporales para que las personas puedan venir legalmente a trabajar en la industria agrícola, etc. Así que tenemos que hacerlo de manera integral. Si lo quieren hacer ellos a través de cinco diferentes proyectos, mientras que los cinco pasen, yo creo que eso puede ocurrir. En el Senado no lo vamos a hacer así. En el Senado lo vamos a hacer en un proyecto de ley, combinando todos estos temas en un proyecto. Quiero preguntarle, Senador, algo que también hizo noticia esta semana, pero es otro tema. Se reportó que la Agencia de Seguridad Nacional ha estado recopilando datos de llamadas telefónicas de millones de clientes norteamericanos de Verizon, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Esto parece una violación de la privacidad, pero a usted le pregunto, ¿es algo que nos debe de preocupar como ciudadanos norteamericanos? ¿O esto es parte de la nueva realidad después del 9-11 o nos debe de preocupar este tipo de escrutinio? Las dos cosas. Nos debe preocupar y también es una realidad del mundo después del 9-11. Por primera parte, quiero decirte que ese reporte inicial no estaba 100% correcto. Es decir, no pintó completamente el panorama de lo que está ocurriendo con ese programa. Este es un programa que cada vez tiene que venir delante del Congreso de manera, obviamente, clasificada, pero de una manera secreta, pero se aprueba de manera bipartidista y hay un panel de congresistas que siempre están revisando para estar seguros que no hay abuso. Por otra parte, yo entiendo que es muy incómodo saber que el gobierno está monitoreando llamadas. No es la llamada, no es la llamada, sino el dato sobre las llamadas, la hora, el tiempo, etc. Pero al final del día te puedo decir que es una cosa muy difícil de medir, de balancear. Por una parte, la seguridad del país y la realidad es que hay elementos que están en este mismo momento, desafortunadamente, planeando atacar a nuestros intereses y balancear eso con el derecho a la privacidad que todos tenemos. Ese es un balance muy difícil. Senador Rubio, gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias, María. Y otro de los miembros del Grupo de los Ocho es el senador republicano por Arizona, John McCain. Él tiene una larga trayectoria con la reforma migratoria. De hecho, ha sido coautor de varias propuestas de ley de reforma en la última década, aunque por un tiempo estuvo en contra. Aún así, lo importante es que en ese momento su apoyo y su influencia dentro del partido republicano es clave para la aprobación de la reforma. El senador McCain nos acompaña desde el Capitolio. Senador, muchas gracias por acompañarnos en Al Punto. Gracias. Usted mejor que nadie en el Senado conoce los problemas en la frontera. De hecho, Arizona es uno de los ejemplos de lo que sí funciona. Pero ahora, algunos en su partido no creen que la reforma migratoria cubre suficientemente el tema de la seguridad. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Y qué hará para prevenir que la propuesta se descarrile? Bueno, antes que todo, estoy de acuerdo contigo. Yo comprendo lo que es la seguridad de la frontera, ya que represento al estado de Arizona. Creo que siempre se puede mejorar la manera en que abordamos esta seguridad de la frontera, y con gusto la podemos mejorar. Pero también tenemos que entender que hay ciertos sitios donde resulta no productivo seguir con ellos, y demasiado costosos resultan. Y por lo tanto, yo, Marco Rubio, Lindsey Graham y el senador Jeff Flake, estamos dispuestos a tener, por ejemplo, mejores mediciones, mejores y mejores maneras de hacer cumplir con la seguridad de la frontera, como incluir sensores, este tipo de cosas. Pero estamos comprometidos a preservar la base de este proyecto de ley, con lo cual llegamos a un acuerdo con los demócratas. ¿Cómo puede ser la seguridad en la frontera aún más estricta para contrasear a los republicanos, y además no perder los votos de los demócratas que la apoyan tal y como está? Además, aunque hay problemas, hay que recordar que la frontera está más segura que nunca, e incluso en su propuesta hay medidas que la harían más segura. ¿Qué hay que hacer? Bueno, antes que todo estoy de acuerdo contigo que la frontera ahora está más segura. Pero también te quiero decir que cuando vemos cómo fluyen los estupefacientes y ahora hay más ilegales que están cruzando, parcialmente debido a una mejora en la economía, que la frontera no está segura. Y ahí es donde la Secretaría de la Seguridad de la Nación y yo estamos en desacuerdo. Pero necesitamos enseñarle a nuestros colegas que estamos tomando los pasos necesarios, especialmente con el uso de la tecnología. No son las personas en la frontera. Solamente ahora tenemos 21.000 patrullas en la frontera usando la tecnología para observar. Y nosotros con gusto vamos a debatir y discutir con mis colegas. Y te quiero decir que no espero obtener 100 votos en este proyecto de ley, pero me siento optimista que podemos obtener más de 60. Algunos republicanos, como el senador Orrin Hatch, quieren que sean más estrictas las medidas sobre el pago de impuestos de los indocumentados y no votarán en contra de la reforma. Si esto ocurre, ¿cómo se puede evitar que miles de inmigrantes se queden fuera porque no tienen el papeleo para comprobar lo que han ganado? ¿Esto es algo que pudiera también descarrelar la reforma? No, yo de veras creo que hay muchos asuntos que existen y siempre ocurre un tipo de proyecto de ley como este que lo pueda descarrelar. Pero aún creo que la gran mayoría está dispuesta a sentarse y hablar sobre estas cosas. Yo quisiera que cualquier persona que resida en los Estados Unidos tenga que pagar los impuestos no pagados atrasados. Porque así es como funciona nuestro gobierno. Pero espero que podamos negociar con el senador Hatch, que esta es una manera realista de abordar esos cobros y podemos desarrollar una metodología para Marilena. Hay muchos problemas difíciles, como por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre estos créditos fiscales ganados para aquellas personas que ya llevan en este país tiempo legalmente y paguen impuestos, deben de tener ellos un crédito fiscal? ¿Uno son elegibles para Obamacare también? Y no mencionar también el asunto de gays y lesbianas. Pero si la mayoría del pleno quiere aprobar este proyecto de ley y se da acuerdo de la importancia de esto, se puede solucionar las cosas. Mis negociaciones con los demócratas, allí yo no obtuve todo lo que yo quería y ellos tampoco. Así es como funciona la ley. Senador, quiero hablarles de un otro tema. Hemos escuchado algunas noticias de la semana sobre el misconducto sexual en el ejército. Hay noticias graves sobre el comportamiento sexual inapropiado en el ejército. 26 mil casos solo el año pasado. Y usted dijo, no puedo ocultar mi repugnancia y decepción sobre los comportamientos sexuales inapropiados en el ejército. Hemos hablado sobre esto por años y hablar no es suficiente. Ahora, ¿cómo se podría pasar de las palabras a la acción? Bueno, el senador Levin, el senador Graham, el senador Ayak, el senador McCaskill y otros, estamos trabajando juntos para tratar de colocar en este proyecto de ley del Departamento de Defensa unas cláusulas que le permitan a las personas que son víctimas que puedan presentar sus querellas y presentar las querellas por los delitos cometidos en contra de ellos para que se puedan escuchar a través de los canales debidos. Entendemos esto plenamente. Los estadounidenses deben de saber que este es un problema cultural. Y cuando hay un problema cultural, hay que curarlo con adoctrinación y capacitación, y no con sanciones penales. Hace muchos años, cuando yo era... Me permite mencionar algo. Cuando yo era un piloto joven, había problemas raciales horribles en el ejército. Ahora el ejército es el patrono que ofrece las oportunidades iguales para todos. Pero podemos cambiar esto, pero tiene que haber cambio en la cultura, hay que haber castigos y cláusulas para que las personas que son víctimas puedan ser escuchadas. Creo que se puede lograr. ¿Es realista sugerir que las mujeres eviten alistarse en el ejército hasta que se resuelva este problema? ¿No es ir demasiado lejos? No, no lo creo. Se me preguntó a mí si yo tengo que dar mi apoyo no calificado. Yo tengo que calificar ese apoyo diciendo que tenemos un desafío en el ejército y hay que abordar esto. Yo no le estoy diciendo a las jóvenes que no ingresen en el ejército. Yo conozco a muchísimas mujeres valientes, maravillosas, que ingresen en el ejército hoy día y sin ellas no seríamos la fuerza tan eficaz que somos. Gracias por tenerme aquí. Y al regresar está con nosotros el senador Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado. Hablamos con él sobre las fuertes declaraciones del senador Sessions en contra de la reforma inmigratoria y si tendrá o no los votos para aprobar el proyecto. Volvemos en El Punto. Al iniciarse el debate sobre la reforma en el Senado el viernes, el senador republicano Jeff Sessions de Alabama atacó fuertemente la propuesta del Grupo de los Ocho. Dijo que no resolvería el problema de la inmigración ilegal y también que ofrece amnistía a millones indocumentados ignorando las actuales leyes de inmigración. Desde el principio Sessions ha sido uno de los mayores opositores a la reforma en el Senado. Ahora, todo parece indicar que son los republicanos los que tienen en sus manos la aprobación de una reforma migratoria. Sin embargo, los demócratas también tienen una gran responsabilidad ya que no todos los demócratas la apoyan. Incluso hay quienes piensan que han perdido el liderazgo en el tema. El senador Harry Reid es el líder de la mayoría en el Senado y él nos acompaña desde Washington. Senador Reid, gracias por acompañarnos esta mañana. Es realmente mi placer. La sesión inicial sobre reforma migratoria fue un ataque directo del senador Sessions diciendo, uno, que el proyecto no resuelve el problema migratorio, dos, que es una amnistía, y tres, que es un pacto secreto entre la Casa Blanca e intereses especiales. ¿Qué le responde? Primero que nada, este proyecto de ley ha estado allí abierto al público por semana, por meses. Hemos hecho más de 20 audiencias. Hemos tenido numerosas sesiones con audiencias públicas ante la Comisión de Asuntos Judiciales. Hemos visto más de 200 enmiendas presentadas, 46 enmiendas republicanas fueron aceptadas. Este ha sido uno de los procesos más transparentes que he visto en mi vida legislativa de más de tres décadas en el Congreso de Estados Unidos. Así que el senador Sessions de Alabama siempre se ha opuesto a cualquier tipo de reforma. Es lo mismo que hemos escuchado de la otra persona que critica la propuesta, el senador Lee de Utah. Él dijo primero, sí, quiero que se haga algo sobre la reforma migratoria, pero odio este proyecto de ley. Lo de la amnistía es tan tonto. El pueblo estadounidense quiere que la gente que ya está aquí, documentada, se acoja a la ley. De eso se trata. El pueblo estadounidense, demócratas, republicanos e independientes, más del 80% de la población piensa que esto es lo correcto, una senda a la ciudadanía. Así que esto de hablar de la amnistía es solamente una forma de tratar de asustar a la gente, pero el país no se deja asustar. Esto lo hemos planteado antes, lo hemos discutido. La actitud del público ha cambiado desde entonces, dramáticamente. Esto lo planteamos hace cinco o seis años. Un editorial del diario La Prensa de Nueva York sugiere que los demócratas están perdiendo liderazgo en el tema migratorio. Sugiere que deben retomar las riendas del debate e impedir que los republicanos lo descarrilen. ¿Es eso posible? Vamos a hacerlo. Esto para mí es algo personal. Mi suegro, el padre de mi maravillosa esposa vino de Rusia. Somos una nación de inmigrantes. Hemos hablado de inmigración y de reforma muchas veces. Esta vez hay que hacerlo. Tenemos que aprobar este proyecto de ley. Es lo correcto. ¿Hasta dónde está dispuesto a hacer concesiones para que se apruebe el proyecto de ley? ¿En qué está dispuesto a ceder y qué sería inaceptable? Bueno, yo no voy a aceptar que nos envenenen el proyecto de ley. Tenemos un senador de Texas que quiere cambiar el tema de la seguridad fronteriza. Decir que a menos que haya 100% de seguridad fronteriza, no hay proyecto de ley. Eso lo mataría. Si la gente tiene sugerencias, como se ha hecho en la Comisión de Asuntos Judiciales, para hacer ajustes, estoy dispuesto a considerarlo. Pero no vamos a aceptar cambios radicales en el proyecto. La seguridad fronteriza parece ser crucial para muchos republicanos. El senador Rubio nos dijo que se requieren cambios sobre seguridad fronteriza para conseguir los votos necesarios. ¿Está dispuesto a ceder en ese punto? Quiero que tus televidentes entiendan el tema de la seguridad fronteriza. En este momento tenemos 20.000 agentes en la patrulla de fronteras. En los últimos ocho años, la cantidad de fondos asignados a seguridad fronteriza ha aumentado en 85%. Escuchen esto, tenemos nueve aviones robóticos patrullando la frontera, tenemos cientos de millas de cercas, tenemos máquinas de rayos X, cámaras. Vamos a no irnos a los extremos. Creo que esto es un intento de socavar el proyecto de ley. Y en este proyecto se han discutido grandes elementos de seguridad fronteriza y va a mejorar. Hay mucha confusión sobre si tienen los 60 votos necesarios en el Senado. ¿Tienen los 60 votos para aprobar el proyecto de ley de inmigración? Creo que sí, ciertamente lo creo. Prácticamente todos los demócratas, quizá nos falta un puñado, pero más del 90% de los demócratas necesitamos ayuda de los republicanos. Usted ha dicho que espera la aprobación de la reforma para el 4 de julio. Después de este nuevo debate de los republicanos sobre seguridad fronteriza y los argumentos del senador Sessions, ¿sigue pensando que esa fecha es viable? Seguro. Yo he escuchado a Jeff Sessions en detalle. No hay ningún elemento nuevo que él haya planteado. A él no le gusta el proyecto de ley y quiere que la gente en Alabama entienda que a él no le gusta, pero eso no significa que sea correcto. Esta semana la Cámara de Representantes votó a favor de eliminar la acción diferida y deportar a los Dreamers. ¿Cree que eso es indicativo de lo que podemos esperar de la Cámara de Representantes en cuanto a la reforma migratoria? Creo que esto es reflejo de lo que está pasando en la Cámara con la gente del Tea Party. John Boehner, él escribió una nota editorial, un artículo de opinión, diciendo que necesitamos la reforma migratoria. Al mismo tiempo, en la Cámara de Representantes se aprueba un proyecto de ley que elimina los fondos para este programa, dejando a cientos de miles de jóvenes a la deriva, para que puedan tener licencias de conducir, para que puedan volar, para que puedan trabajar. Este es el país de esa gente. Así que en la Cámara hay una batalla interna. No saben qué quieren hacer, pero a fin de cuentas, María Elena, creo que la Cámara de Representantes va a apoyar nuestro proyecto de ley, un proyecto firme. Para tranquilizar a nuestros televidentes, que algo se apruebe en la Cámara de Representantes no implica que será ley. El Senado no va a aprobar la eliminación de la acción diferida, ¿correcto? María Elena, no hay un 1% de probabilidad de que se apruebe. Ese proyecto se murió. En otro tema, Senador, hay inquietud sobre las investigaciones a fondo a los estadounidenses. Esta semana vimos que el gobierno está revisando llamadas de millones de clientes de Verizon, y ahora están buscando material personal en empresas de Internet. Todo esto a nombre de la seguridad nacional. Pero cuando el gobierno de Bush lo hizo, los demócratas lo criticaron. Bueno, este programa se adoptó durante el gobierno de Bush. Es un programa que fue una reacción a lo ocurrido el 11 de septiembre, una reacción a lo que estaba pasando con el terrorismo internacional, y el proyecto de ley que aprobamos quizá no sea perfecto. Pero data de esa época, y se renovó bajo el gobierno de Obama. Lleva siete años en efecto. No es perfecto. ¿No está la administración Obama yendo demasiado lejos, violando la privacidad de la gente? Bueno, el gobierno de Obama no ha ido más lejos de lo que fue el gobierno de Bush. Todo lo que se ha hecho, hasta donde yo sé, es legal. Hay gente que ha protestado con derecho y dice, quizá podemos cambiar esto, podemos cambiar aquello. Y hemos tratado de cambiar algunas cosas. La gente tiene que entender que hay un problema internacional de terrorismo que nos afecta en el país, y este programa, imperfecto como pueda ser, ha hecho tanto para mantener la seguridad nacional. Tenemos que mantener este programa para poder avanzar. Senador Witt, siempre es un gusto hablar con usted. Hasta luego. Al regresar, hablamos con un panel de expertos y activistas para poner en perspectiva los acontecimientos de esta semana. Volvemos en el punto. Mucho de aquí a hablar esta semana, y para ello hemos invitado a un grupo élite de expertos. Nos acompañan aquí en el estudio Alfonso Aguilar, analista republicano. También la abogada de inmigración Ada Pozo. Y desde Washington viajó Frank Sherry, director ejecutivo de America's Voice. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, todo parece indicar que el senador Sessions está decidido a matar la legislación de reforma migratoria. Intentó hacerlo en el Comité Judicial del Senado, no pudo. ¿Podrá hacerlo en el Pleno del Senado, Frank? Yo soy optimista. Yo creo que vamos a tener un voto bipartidista, una mayoría de como 65 hasta 60 votos en el Senado después de tres semanas de debate fuerte en el Pleno del Senado. Las palabras de Sessions fueron muy fuertes. Se criticó fuertemente a la reforma. Dijo que esto no va a resolver el problema migratorio. Dijo también que equivale a una amnistía. Bueno, este es el historial del senador Sessions. Él está dirigiendo el esfuerzo para, como tú dices, matar el proyecto. No nos debe sorprender. Es su retórica antimigrante. Sin embargo, no creo que la mayoría de los republicanos le están prestando mucha atención. Yo creo que la mayoría quieren apoyar un proyecto. Bueno, hay nuevas exigencias de republicanos sobre la seguridad en la frontera. ¿Esto puede descarrilar la reforma migratoria? Mira, yo no creo. Yo creo que para llegar a los 60 votos que se necesitan o incluso hasta 70 votos para conseguir esos votos republicanos, lo que el Senado Rubio está diciendo es que hay que fortalecer las medidas de seguridad fronteriza. Una enmienda que está trabajando con el Senador Corning es para, porque es una de las quejas de muchos republicanos de que se le da demasiada discreción al Departamento de Seguridad Interna para desarrollar el plan de seguridad fronteriza. Entonces, lo que están contemplando es presentar una enmienda que incluya en el proyecto ese plan de seguridad fronteriza. Si se presenta la enmienda, honestamente, a ver si pasa. Pero yo creo que es importante que por lo menos se presente la enmienda, que vaya a votación. Aún si no pasa, yo creo que aún así es importante que los republicanos apoyen el proyecto. Claro, otro de los posibles obstáculos, Ada, viene siendo las exigencias también de los republicanos de que los indocumentados paguen los impuestos en la época que trabajaron, ya sea con documentos o sin documentos. Pero eso es muy difícil porque no tienen el papeleo para demostrar que trabajaron. ¿Qué hacen? Así es, o sea, muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacen? Y una de las cosas que contempla lo que es la propuesta de reforma en estos momentos es eso mismo. Y no va a haber castigo para las personas que trabajaron dando un número de seguro social falso, que hay tantas personas en esos 11 millones que han tenido que hacer eso. Y tampoco hay castigo para los empleadores que ahora den toda la documentación de que trabajaron con estas personas que no tenían documentación. Eso es muy importante porque si no, ¿cómo van a poder comprobar estas personas que estuvieron trabajando, que ganaron X cantidad y estos son los impuestos que deben y pagaron sus impuestos que deben, que lo quieren hacer y quieren poder obtener su estatus para trabajar legalmente? Bueno, el Senado es crucial, pero también la Cámara de Representantes acaba de renunciar el congresista Labrador al grupo de los ocho. ¿Esto puede llegar a tener un impacto? Sí, no hay buenas noticias, pero a la misma vez el grupo bipartidista sigue trabajando. Yo creo que ellos van a presentar un proyecto de ley en algunas semanas. Y yo creo que el liderazgo de la Cámara Baja republicano quiere hacerlo. Ellos entienden el imperativo político, que realmente el partido republicano tiene que rehabilitar su imagen con los votantes latinos y si ellos bloquean la reforma migratoria que va a ayudar a 11 millones de personas, ellos van a tener un problema político peor. Pero yo creo que, tienes razón, hay muchos que sí lo quieren, pero yo creo que la muestra perfecta esta semana pasada, de que los republicanos de línea dura siguen estando en controles, que aprobaron una medida para eliminar la acción diferida de los jóvenes dreamers. ¿Cómo es posible? Mira, como conservador, para mí es incomprensible. En un momento, después de unas elecciones donde el voto latino fue contundente, haciendo un reclamo para que se apare una reforma migratoria, que yo entiendo que Steve King, que como el Senator Sessions es anti-inmigrante, presente ese tipo de enmienda, pero que la mayoría, la inmensa mayoría de los republicanos vote a favor de esta enmienda, no tiene sentido. Sobre todo cuando el Tribunal Supremo ya ha establecido que el presidente tiene discreción para dar este tipo de acción diferida. Yo creo que los republicanos deberían ser más constructivos y el único mensaje de esa enmienda es un mensaje negativo hacia los hispanos, que antagoniza a los hispanos, una decisión bastante mezquina. Bastante fuerte y que nunca va a ser aprobada en el Senado. Correcto. Ahora vamos a cambiar otro tema. El Centro Hispano Pio acaba de sacar un análisis del voto hispano del 2012 y tal como se anticipó, hubo un número récord de votantes, 11.2 millones. Sin embargo, en términos de participación, el porcentaje es menor. Bajó del 49.9% en el 2008 al 48% en el 2012. ¿A qué ameritan ustedes que haya ocurrido esto? ¿Y debe de preocuparnos? Yo creo que sí. O sea, es un patrón que continúa muchos votantes latinos quedándose en sus casas. Sí se envió un mensaje contundente en las pasadas elecciones, de todas maneras, pero me parece que es importante que continuemos exhortando a los latinos a participar del proceso político. Esa es la única manera que nos van a escuchar. De hecho, por el voto latino en las pasadas elecciones es que el Congreso le está prestando atención al tema de inmigración. Siempre estamos hablando del poder del voto hispano. Esto pudiera, quizás, si no aumenta la participación electoral, ¿corremos el riesgo de que se le reste importancia al voto latino? Sí, pero a la misma vez el voto actual, el número actual, está creciendo. Entonces, la verdad es que George Bush ganó muchos estados por la presidencia como Nevada, Colorado, Nueva México y Florida, que Barack Obama ganó dos veces. ¿Por qué? Por el voto latino más que todo. Entonces, yo creo que los políticos entienden que los demócratas tienen que seguir tratando de hacer lo que han comprometido para atraer el voto latino y los republicanos tienen que cambiar su postura anti-inmigrante para rehabilitar su imagen con ellos. Claro, esto ocurrió a pesar de que un número récord de hispanos hicieron ciudadanos en estos últimos años. Así es, y por eso es que estamos aquí hablando de esto hoy en día, porque si no fuera por el poder del voto de nosotros, del voto latino, no estuviéramos hablando de la reforma migratoria. Y creo, estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir mis otros dos panelistas acá, que los republicanos tienen que cambiar la manera de pensar en estos momentos y abrir los ojos a que necesitan el voto latino. Y no lo van a poder conseguir en ninguna elección futura si no apoyan algún tipo de reforma migratoria que hace falta. Claro, Frank, esta semana America's Voice junto con Latino Decision sacó una encuesta muy, muy interesante y es que los hispanos o los votantes hispanos realmente están muy pendientes de lo que está ocurriendo en términos de la reforma migratoria en el Senado. Están monitoreando tanto a republicanos como a demócratas. ¿Cuál fue el resultado? Pues uno, que es una prioridad personal. La mayoría de los latinos que están votando en este momento conocen a alguien que no tiene papeles, que es indocumentado. Entonces, es muy personal. Dos, que ellos entienden las políticas públicas específicas. Quieren una vía hacia la ciudadanía que está inclusiva, que realmente ofrece una opción de ciudadanía. Tres, que los dos partidos políticos pueden beneficiar si aprueban una reforma. Y los dos van a sufrir, pero más que todo, el partido republicano va a sufrir más porque ellos están vistos como un partido anti-inmigrante. Ellos tienen mucho que lograr y ganar si ellos están compartiendo el crédito por una reforma. Alfonso, los republicanos, o sea, no se dan cuenta de que, bueno, en esta encuesta un 84% de los hispanos dicen que sí es importante y sí apoyan a una reforma migratoria. Ellos deben entender que aunque la inmigración no es que sea el tema más importante, porque como el resto de la población, al latino le interesa el tema de la economía, los trabajos, pero el tema de la inmigración sigue siendo un tema crucial, que si uno no atiende constructivamente, sencillamente, no le van a prestar atención a los republicanos. Pero curiosamente, las últimas encuestas de Gallup y de Pew también demuestran que 51% de los latinos hoy se están identificando como independientes. El problema es que los republicanos no pueden captar ese voto por su retórica tan anti-inmigrante. Si ellos atienden el tema de una manera positiva, pueden regresar a números de apoyo latino, que como decía Frank, el presidente. Bueno, a pesar de que ya estas semanas del viernes comenzó realmente el debate con la participación de Sessions, esta próxima semana será crucial en términos de la reforma migratoria en el Senado y, por supuesto, necesitan una alta votación también para que influya en la Cámara de Representantes. Predicciones, Frank. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Yo creo que con el liderazgo de Senator Reid y Menéndez y otros demócratas vamos a tener por lo menos 50 demócratas. Yo creo que con el liderazgo de McCain y Rubio y otros vamos a ver 15 hasta 20 republicanos. Eso va a poner mucha presión en el liderazgo de la Cámara Baja para hacer algo. Esa es una predicción muy, muy optimista. Sí. ¿Compartes esa idea? Totalmente. Me parece que se puede llegar a 50 votos demócratas. Hay como 5 senadores demócratas que vienen de estados más conservadores que probablemente votarían contra el proyecto. Yo creo que republicanos podemos llegar de 12 a 13 republicanos. Si el senador Marco Rubio sigue siendo una fuerza constructiva, él es clave para llegar a esos 13 republicanos. Es mucha presión sobre Marco Rubio, sin duda alguna. Como abogada, Ada, ¿cuáles son las consecuencias de que esto se descarrile, que se caiga? Tú sabes que hay miles y miles de personas esperando. Hay tantas personas esperando esto y es lo que no se puede perder acá, que es el factor humano. Y todas las personas, las 11 millones de personas que están viendo los noticieros todos los días, leyendo los periódicos cada mañana, viendo a ver qué pasa con esta reforma. Y lo importante es que entiendan que todavía está viva, que estamos peleando para pasar esta reforma. Dios quiera que estén correctos aquí los panelistas y que sí, del Senado podemos salir y con un número fuerte para que también podamos salir de la Cámara representada. Exacto, que sus sueños se hagan realidad. Este es el año, Madre Vena. Este es el año. Frank, Ada y Alfonso, muchísimas gracias. No olvide que esta discusión no termina aquí. Usted puede escuchar más sobre estos y otros temas en nuestro segmento exclusivo punto y seguido en univisionnoticias.com. Bueno, al volver nos visita Saúl Arellano, el joven cuya madre simbolizó hace unos años la lucha por una reforma migratoria al refugiarse en un santuario para no ser deportada. Le preguntamos qué lo trajo a Washington esta semana. Volvemos. Nada refleja más el fallido sistema migratorio del país que el drama de la separación de familias por las deportaciones. Se estima que hay más de tres millones de niños nacidos en los Estados Unidos que tienen al menos un padre indocumentado y cuando son deportados se enfrentan al dilema de dejarlos con algún pariente o llevárselos a su país de origen, aunque el niño nunca haya vivido ahí. Nuestro invitado hoy es uno de esos niños. Quizás usted recuerde el caso de su madre, Elvira Arellano, que para evitar ser deportada se refugió en varias iglesias, pero al final fue deportada a México. Está con nosotros el pequeño Saúl Arellano. Gracias por estar con nosotros. Sí, de nada. Pequeño, pero ya no tan pequeño. ¿Cómo estás? Sabemos que tú vives en México con tu mamá, vive en Michoacán, pero tú naciste aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida en México? Es muy diferente porque es muy bajo el empleo. Yo estudiaba en inglés y tuve que cambiar a español. Era muy difícil, pero poco a poco me fui adaptando a mi nueva familia y ya ahorita estoy adaptándome mejor. ¿Estás en la secundaria en este momento? Sí. ¿Y qué quieres estudiar después de la secundaria en la universidad? Ser cirujano, un médico cirujano. O si no, si me va muy bien en los deportes, pues también tomaría fútbol. ¿Te acostumbras a vivir allá y estudiar allá y hacer tu carrera allá y vivir tu vida allá? Pues tengo que acostumbrarme, pero lo que yo quisiera es vivir en Estados Unidos porque ahí es donde conozco a mucha familia, a mucha gente, donde me gusta vivir porque es muy bonito en Chicago. ¿Y tú sientes que ese es tu país? Sí, pues sí, ahí es donde nací, donde viví. ¿Cómo ves a México tú? Es un bonito lugar, pero es muy escaso de trabajo. No hay muchas fuentes de empleo. Apenas sí hay para que puedan sobrevivir pocas personas. Y pues aquí, por eso vino mi madre a los Estados Unidos. Claro. Vino a eso, a tener una vida mejor, a darme una vida mejor a mí. Y ella nunca hizo nada malo, nunca mató a nadie. Ella lo único que hizo fue que me quiso dar una vida mejor, pero en ese tiempo la deportaron a ella. ¿Tú tienes el sentimiento contra el gobierno por haberla deportado? Sí, es que es muy doloroso ser separado de tus familias. Hay muchas familias, no nada más soy yo, son muchas más familias que están siendo separadas en este instante por, se podría decir, una tontería del presidente Obama de separar todas estas familias, que lo único que buscan es una vida mejor. ¿Tú hubieras preferido que te dejara tu mamá aquí y que ella se regresara? Pues yo lo único que quiero yo es tener una vida mejor, estudiar, pero estoy buscando esa probabilidad de venir a estudiar acá. Ahora, tú viajaste a Washington desde México para buscar apoyo a la reforma migratoria junto a otros niños. ¿Qué pretendían hacer y qué logramos, Saúl? Lo que pretendíamos hacer era abrirle los corazones a esos senadores para que vean el sufrimiento de todas esas familias. No nada más soy yo, son muchas familias las que están siendo separadas y para que vean el sufrimiento de cada niño, de cada lágrima de cada uno. Cómo ver cómo sufre cada uno en ver cómo separan a sus padres. Es muy doloroso ver cómo separan a tus padres. Lo que quisimos lograr es que el presidente Obama nos dé esa reforma migratoria, porque muchas familias están siendo separadas por eso. ¿Pudieron reunirse con algunos legisladores? Con senadores y con legisladores, ahí nos juntamos. ¿Estás satisfecho con la respuesta de ellos? Pues no mucho, porque nosotros lo que queríamos era ver al presidente Obama, hablar con él, tener una conversación con él, pero pues también no estamos infelices, y estamos felices por haber hecho nuestro trabajo y haberle abierto los corazones a varios senadores. Si tú tuvieras esa oportunidad de conversar con el presidente Obama, y lo tuvieras cara a cara, ¿qué le dirías? Que parara las deportaciones, porque hay muchas familias que están siendo separadas y pues no la merecen. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te gustaría hacer y cómo te imaginas tú tu vida si es que tuvieras la oportunidad de regresar a este país? Pues primero que todo, que se logre la reforma migratoria, y segundo, pues ser un gran futbolista o un cirujano. ¿Y estudiarías aquí en los Estados Unidos? Pues sería una mejor oportunidad vivir aquí y estudiar aquí. ¿Qué nos puedes decir de tu mamá? Ella está muy bien, me dice que siga luchando, que logremos lo que ella ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Tu madre fue muy valiente durante todo lo que hizo, defender su derecho de estar aquí junto a su hijo, y tú también muy valiente por estar con ella y apoyarla y poder decir estas cosas. Sí. Gracias, Saúl. Sí, y les queremos avisar algo hoy al punto. En nombre de la campaña de los niños y Coordinadora 13, llaman para una marcha en Washington el 15 de agosto. No somos solo el futuro, somos el presente. Anotado, el 15 de agosto. Sí, el 15 de agosto. Gracias, Saúl. Eres admirable. Sí, gracias. Muy amable. Más del punto a mover. El recorrido a este momento ha sido muy largo y se ha logrado gracias a los votantes hispanos que mandaron un mensaje en las últimas elecciones o aprueban una reforma migratoria como muestra de respeto a nuestra comunidad o pagan las consecuencias políticas. Los senadores escucharon su voz y esta semana crucial para la reforma migratoria será el esfuerzo o el fruto del esfuerzo de muchos de los hispanos. En Univision estaremos siguiendo el debate paso por paso. Gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima semana, cuando juntos iremos al punto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!